Un niño puede divertirse mucho fingiendo ser algún animal diferente. Por ejemplo, usted puede decirle, supongamos que eres un pájaro. ¿Qué hace un pájaro? El niño puede batir sus brazos como un pájaro. O podría preguntarle, ¿puedes actuar como un mono? Y el niño puede saltar como un mono. Puede hacer esto con cualquier animal que el niño ya conozca. Esta actividad ayuda al niño a aprender acerca de los comportamientos de los diferentes animales. Gracias por ver el video.